Esquiel, ¿de dónde son? De Comodoro. De Comodoro. ¿Cómo la están pasando? Excelente. ¿Todo el fin de semana se quedan más días? No, vinimos ayer y nos quedamos hasta mañana. ¿Es un grupo grande? Cuatro, la familia. ¿Y cómo la están pasando? Acá chiquitín. La primera experiencia en la nieve del más chiquito, así que precioso, como siempre, Esquiel. ¿Toparon clases o ya venían con alguien que sabía? No, hoy no, pero la idea es tomar clases a futuro. Si se puede, uno se larga solo, pero después la técnica siempre alguien la tiene que explicar, ¿no? Sí, tal cual. Pero voy a disfrutar. ¿Conformes con los servicios? ¿Cómo estás funcionando todo? Sí, hermoso, como siempre. La gente muy atenta, siempre dando indicaciones, así que muy bien. El trabajo de los pisteros, de los asistentes. Muy bien la pista, sí. Los asistentes nos ayudaron a bajar. Nosotros teníamos miedo de caernos cuando llegábamos con los esquíes, pero no, la verdad que... Claro, siempre es miedo que hay que caerse o que algo se pierda, pero siempre hay gente dispuesta a ayudar. Sí, tal cual. Siempre están atentos, sí. Uno no sabe bien quién es, pero siempre alguien viene y te levanta. Bueno, ¿cómo se arreglaron el día que no funcionó el cerro? ¿Fueron a otro lugar? Llegamos ayer, así que... Sí, que fuimos a la cabaña. Directamente a la cabaña. El confort de la cabaña, a ver un poco de tele y la comer algo. Un poco de tele, estar calentitos ahí y hoy arrancamos con el solcito, así que mejor imposible para pasar el día del día. Bueno, nos ayudamos que la estén pasando linda y ojalá vuelvan. Seguro, seguro. Saludos a Comodoro porque nos ven por las redes. Muchas gracias. Gracias.